Sí, yo creo que cuando José entra a la cancha se te olvida todo, más allá de que él tenga o no, pueda tener el roce, se te olvida hoy día estaba viendo el partido de Alemania y los jugadores se querían dar un abrazo se querían saludar, entonces bueno al final le mandaban el codo pero, a ver, la verdad lo personal, dime Es parte del fútbol, creo yo Sí, bueno y al final hay un seguimiento durante la semana y si haces un gol nadie ha estado contagiado en el club entonces, por ahí se puede hacer pero, en lo personal, mira, me tocó varias veces jugar con estadio pasivo en Turquía sobre todo ¿Y con hincha de cartón también o no? No, no al contrario lo que pasa es que en Turquía había una modalidad siempre entraban a la cancha y quedaban la embarrada entonces, siempre suspendían Galatasaray, el Besiktas dos o tres partidos en casa y tenían que jugar con partidos sin público pero después encontraron que ya perdía un poco los equipos empezaron a reclamar entonces los equipos empezaron a decir bueno, ¿qué hacemos? entonces allá muchos la mayoría es hombres o sea, el 99% cuando van al estadio son hombres entonces dijeron hagamos lo contrario entonces cuando hay una suspensión de algún equipo no van hombres pero van a ir las mujeres con los niños hasta 12 años entonces el estadio se llenaba de mujeres y de niños hasta 12 años sabiendo de que no iba a pasar nada era un castigo, sí pero también le daba la oportunidad y te juro que llenaba los estadios llenaba los estadios y gritaba o sea, había un lateral había un lateral y gritaba nada como si fuera un gol entonces a lo mejor la mujer no entendía mucho el juego pero era mejor entrar al estadio que un estadio vacío que un estadio lleno no faltaba ir a la pelota para afuera para ir a ver a la hincha que estaban afuera ¿o no? para ir a echar un vistacito oye y particularmente ahora me imagino que tienes gente conocida amigos de los equipos donde jugaste en Europa ¿has podido tener contigo en ellos? ¿cómo han estado viviendo también ellos esta pandemia este proceso que estamos viviendo todos? Sí tengo amigos en Turquía que están jugando todavía y la verdad ha sido bastante complicado es un país es un país más grande que Chile yo me comparo pero todavía el campeonato no se empieza hay algunas dudas también y bueno hay muchos muchos intereses también que se tienen que definir la Champions League el campeón la Europa League entonces van a tener que definir sí o sí de alguna otra forma pero de la misma forma que lo está viendo todo el mundo yo creo que a todos les tocó de la misma forma los entrenamientos son online tratar de cuidarse entrenar en la casa bueno hablaba ahí con un amigo que es Diego que juega en Turquía jugó conmigo en Turquía tres años y lo estaba pasando mal obviamente casi todos pero pero ya ojalá pronto de poder volver a la normalidad que es lo que quieren pero más nada en Portugal también pegó fuerte con algunos he conversado también he seguido la noticia de cómo está el campeonato allá no se sabe todavía si va a continuar entonces yo creo que ya la puntopartida fue Alemania y ahora después ya va a haber el tema de bueno de España y así progresivamente los campeonatos se van a se van a culminar porque ya están cerca del final oye este programa perdona Guaja este programa somos siempre somos tres ahora éramos dos pero ya se acaba de integrar nuestra la 160 del show de prensa oye chiquillos perdón por llegar tarde y me voy a llegar interrumpiendo pero la verdad que estaba con un motivo de esfuerzo mayor me estoy cambiando de casa así que por eso me atrasé un poquito de todas maneras los venía siguiendo por supuesto en el auto a través de Facebook Live así que estoy enchufado con lo que están conversando y agregando lo que estaban hablando de las mujeres decir que que sí y que cuando fui a Europa me llamó la atención lo lindas que eran las mujeres así que apoyo ahí el comentario de Rodrigo acá en mi llegada muy bien bueno oye y gritaba mucho también oye yo creo que antes de meternos ya en la carrera de Rodrigo podríamos hacerle la pregunta del día la que hacemos siempre a toda la gente que participa que se conecta a nuestra transmisión y la pregunta de esta semana tiene que ver también con tiene que ver con el aniversario de la Universidad de Chile que estuvo este domingo que cumplió un año más de vida 93 93 años el Nico lo tiene marcado ahí en el calendario lo lleva a fuego ahí cuántos años tiene la U pero queremos saber la gente el público los que nos están viendo acá en el show de prensa fútbol ¿qué jugador creen que es el más importante en la historia de la Universidad de Chile? y vamos a aprovechar de preguntarle a Rodrigo también que es parte de esa historia de la U a ver complicado es complicado porque es difícil yo creo que en cada época hubieron jugadores que marcaron algo importante en el club yo crecí con mi papá hablándome de Leonel Sánchez para todos lados que él vivía cerca del estadio y añoraba soñaba cada domingo entraba al estadio no sé cómo le entraba le decía a la persona a un viejito por favor me entra y entraban al estadio así gratis en ese tiempo y quería ver solamente a Leonel Sánchez entonces y yo crecí con Leonel Sánchez después en el estadio hay muchos siempre quería ver a Sandrino Castec o al Chico Hoffen yo crecí en esa época en los años 80 Mariano Puyol pero bueno después ya vino Marcelo Salas después vino bueno Sergio Vargas que fui compañero de él entonces hay varios jugadores que marcaron una época en algún punto de de alguna de alguna época de la Universidad de Chile entonces es muy difícil pero yo me quedo siempre con lo más con lo más legendario digamos con Leonel Sánchez porque toda la gente habla muy bien de él porque pasó mucho más tiempo en la Universidad de Chile ganó muchas cosas lo que conocemos bien a oído el don Leonel tiene el sentimiento de la U pero metido no sé en alma entonces yo creo que creo que don Leonel aparte de Marcelo Salas Marcelo tuvo un paso bastante más corto pero yo creo que se queda más con este jugador que don Leonel que la verdad ha sido para mí la figura la gran figura de la Universidad de Chile ¿Y para ustedes chiquillos Mane? ¿Tú? Yo tendría que quedarme con el que fue más ídolo en mi a lo largo de mi vida que obviamente por lejos fue el matador pero como bien dice Rodrigo obviamente hay jugadores que han estado mucho más tiempo y que quizás han estado en otra historia de la U así que hay hartos jugadores que rescatar también me quedaría en la actualidad obviamente con Johnny que siento que refleja bien lo que los clubes quieren fomentar cuando tienen como un referente para mí Johnny era el referente de esta U del último tiempo y bueno por carrera y obvio y por todo lo que significó para mí el matador que además lo fue a Enriel y todo el matador se da la obvio tú Nico aquí es tu momento es tu momento es lo que siempre esperaste ¿qué quieres que les diga? ¿les puedo decir uno de cada año? pero en realidad tiene razón lo que digo es difícil elegir uno en realidad porque cada no sé se puede elegir uno del Valera Azul uno de los 80-90 pero creo que estoy de acuerdo con ustedes Leonel Johnny de la última etapa Johnny Herrera pero Marcelo Salas es sin duda creo que un referente absoluto de los últimos años de la U por lejos o sea lo que logró Marcelo Salas y lo que consiguió en el fondo no solamente en el club sino que después fuera también siendo siempre mostrándose muy hincha de la U lo hace también un referente importantísimo del club sí totalmente yo coincidió con lo que decía Rodrigo me parece que el matador y Leonel Sánchez están un poquito por sobre el resto en la historia pero Leonel Sánchez tiene la ventaja que estuvo mucho más tiempo en la Universidad de Chile fue mucho más trascendente en la historia de la U lo del matador fueron dos periodos más cortos no le quita importancia pero lo de Leonel Sánchez me parece que es el símbolo máximo de la Universidad de Chile y tiene que tener ahí su podio el número uno de Leonel Sánchez por lo que significa por lo que siente en la U me parece que es el símbolo más grande tú Rodrigo cuando apareciste en la U te proyectaban a un futbolista así de los históricos de la U pero dice Lincoln no la verdad yo estaba feliz ya con subir al primer equipo y a mí me cambió la vida de un día para otro entonces de un día estaba yéndome para préstamo a Linares y un día aparece Profebache vengo llegando al Caracol Azul y Profebache me dice Rodrigo necesito uno por la izquierda no te vas de ninguna parte anda a vestirte y digo ¿a dónde me voy a vestir? no al primer equipo se va a entrenar por el primer equipo y me cambió la vida así entonces después ya la semana siguiente ya estaba jugando titular contra Cobrelo el primer partido del año 99 entonces creo que ya estaba feliz estando ahí en el plantel de universidad de Chile porque me cambió la vida rotundamente pero después uno va ganando confianza va ganando más ritmo vas conociendo la idea del equipo y te vas haciendo noticias digamos yo creo que mi época en Chile fue súper rápida y fue un repunte súper rápido y me hubiera me ha encantado quedarme más tiempo en la universidad de Chile pero en ese tiempo el sueño de uno era irse a Europa y en este caso claro no irse a Europa pero irse bien no irse con un par de partidos o sea yo me fui con tantos partidos dos años saliendo campeón jugando por la selección de titular y me fui y era el momento entonces ni me pregunté cuánto iba a ganar en Portugal o sea al final di contrato me voy y me voy o sea no quería volver nunca más a Chile entonces me gustaría haber sido a lo mejor muchos más años quizás a lo mejor jugar en la universidad de Chile y darlo entregar lo mejor un poco la espinita clavada de la Copa Libertadores que ahí nos quedó bastante en ese tiempo pero pero el destino es así el destino es así y al final quedé por lo menos marqué un gol en el año 2000 que vio el campeonato de la universidad de Chile Rodrigo es más tú lo decías en tu caso fue el 99 llegaste titular fue todo muy rápido fuiste de titular pero fue más fácil es más fácil o más difícil entrar a un equipo que estaba en un gran momento estaba viviendo fuiste bicampeón al tiro llegaste de titular fuiste bicampeón por la U ¿es más fácil entrar a un equipo que le está yendo bien como la U en ese momento o más difícil quizás? Sí por ahí la gente dice que bueno es un equipo grande y siempre va a jugar el ataque no hay y para mi posición que empecé a jugar como lateral volante por fuera siempre te llegan los balones porque los laterales suben en todo momento entonces a ver el fútbol el fútbol de la U en ese tiempo era bastante bueno ya venía peleando siempre en la punta y se formó un buen equipo afortunadamente los jóvenes que entraron que fui yo Alex Conchuelder por ahí bueno no sé quién más estaba Marco González después entró Sebastián Pardo tuvimos una una facilidad de poder entrar al al equipo pero a la vez también era muy difícil ganarse puestos porque tenías a grandes referentes tenía Leo Rodríguez tenía Valencia por cuando jugaba por lateral a Mauricio Ares todos eran todos mundialistas del año 98 en este caso bueno Leo gran valor de la selección argentina entonces era bastante también complicado ganarse un puesto a lo mejor como alternativa todo bien pero ya después el año 2000 ya ya con las actuaciones también de las selecciones de todo del preolímpico y todo eso de la me llamaron la selección adulta también ya un poco se va ganando unos puestos como titular y bueno obviamente siempre hay que mostrarlo dentro de la cancha tú hablabas hace un rato que tenías ganas de que te vendieran te fuera y no volver ¿cuánto influyó por ejemplo en esa personalidad el tener jugadores como tú bien nombradas Leo Rodríguez Superman Vargas Esteban Valencia jugadores que ya eran formados que eran líderes del camarín y que te tocó ganar y que te tocó ganar tu lugar ahí recién apareciendo no o sea tener a esos nombres en ese caso el Lucho Murri que era el gran referente bueno estaba Sergio Vargas Esteban Valencia Cristian Mora y había muchos jugadores que llevaban mucho tiempo en la Universidad de Chile que nos acogieron bastante bien es un jugador importantísimo pero nunca a ver esos referentes siempre nos dieron no fue tan difícil entrar siempre nos dieron y también nosotros de nuestra parte tampoco nos subimos al nivel de ellos sabemos que estamos por debajo nunca habíamos en las reuniones de los premios nunca hablamos con el doctor Orozco todo lo hacían ellos entonces nosotros estamos felices nosotros estamos viviendo el sueño claro ¿qué íbamos a decir? no íbamos a decir nada nos mandaban a la olla los platos nos mandaban a cortar la carne nos mandaban a hacer todo entonces teníamos que hacerlo o sea al final el que está en el fútbol hay que hacerlo está sentado en la camilla y viene otro que está en la camilla que quiere hacer un masaje y viene uno más grande ni pregunta te bajas solito adelante pero es así son momentos que uno tiene que pasar pero la verdad influyó bastante fueron bastante buenos fueron positivos pero cuando se gana también puedo hablar de la parte negativa pero cuando se gana y siempre estar ganando es mucho más fácil de la otra parte no estuve en la Universidad de Chile no me tocó perder bueno partidos sí pero al final el objetivo se cumplió al final que ser campeón claro tocaron épocas difíciles no viviste esas épocas más complejas bueno después vieron cuando me fui cuando estaba ahí en la U ¿cuál fue algún cabro chico que te había llamado la atención que tú dijiste mira este iba a ser bueno o alguno quizás que ya con el tiempo ya pintaba patrack no sé o alguno que nos puedas recomendar que venga de abajo no sé ¿en ese momento o ahora? ¿en ese momento? no en ese momento siempre se hablaban de los mismos bueno Sebastián Pardo que empezó cuando yo estaba en el primer equipo ya venía de abajo bastante fuerte estaba Mauricio también estaba sonando mucho Pinilla el Pepe Rojas también que estaba que estaba ya a punto de subir entonces eran los menores uno o dos años menores que yo entonces ya se sabía que a lo mejor quién podía venir pero al final el que llega al final el que tiene la cabeza más clara y no el que a lo mejor más condición o con más selecciones menores tuvo no siempre llegan los que tuvieron los que son más nombrados en las cadetes no siempre llegan esos de repente aparecen sorpresas en esa época también en esa época también se forjó una gran amistad tuya con Rafa Olarra que dura hasta el día de hoy ¿no? sí no, no el Rafa cuando llegué a la U sí, está de cumpleaños de día feliz cumpleaños flaquito de día lo saludé lo saludé tempranito ya y ya le posté la foto así que no, el flaquito sí, pues me acogió muy bien en el primer equipo él venía llegando de Audax ya venía un año ya en el primer equipo en el año 98 de la U y bueno mi grupo fue el flaco fue Clarenza Acuña Ricardo Rojas esos fueron los grupos que bueno Ale Fonchuel que eran los jugadores más jóvenes que nos manejaban mejor pero y ahí comenzó una amistad bastante linda con Nicolás Rafa después empezamos concentrar juntos después nos tocó la selección los Juegos Olímpicos muchos momentos grandes que pasamos juntos así que junto ahora bueno es del archivo igual pero con Pablo Contreras también siempre estoy siempre estoy en contacto con Pablito y jugamos jugamos en la selección jugamos en el sport entonces todavía mantenemos la esa relación y bueno hasta ahora así que nos hemos pegado bastante viajes cosas tristes cosas positivas con el flaco en todo este trayecto oye yo yo quiero hemos hablado harto de la Universidad de Chile tú mencionaste el archirrival quiero meter ahí un poquito el doble allá que ver si es verdad que Colo Colo te dejaron pasar y no no te dejaron no sé bueno me dejaron pero después hubo una limpieza y me tocó a mí me tocó a mí así el fútbol yo estuve el año 92 al 95 en Colo Colo que me enseñó muchas cosas por eso yo nunca nunca hablo mal de Colo Colo yo soy de los jugadores que que la verdad crecí del otro lado me 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 entregaron bastantes cosas positivas y y los mismos compañeros que tuve a los 12-13 años fueron fueron los archirrivales en el en el equipo Lucho Omena Claudio Maldonado bueno Pablo Contreras que también lo conocía Manuel Neira todo eso entonces eran amigos yo los conocía de cerca entonces nunca a mí nunca me van a hablar mal de Colo Colo como otras personas así que la verdad creo que existe respeto pero al final tenemos que tenemos que bueno existe respeto pero tenemos que dejar los colores afuera porque al final somos todos compañeros nos juntamos a la selección un poco no me gusta el vender humo vender el lab apuesta hoy con puya experto juega todos nuestros partidos y apuesta en vivo durante los 90 minutos y también en experto campeón apuesta hoy en tu smartphone con la aplicación experto mobile en experto.cl experto.cl en experto.cl en experto.cl o en agencias o en agencias apuesta hoy por tu conocimiento poya experto juegue apuesta hoy con poya experto ya chiquillos seguimos estamos haciendo este capítulo 160 de show de prensa fútbol tenemos harta conversa llevamos un ratito conversando nos queda todavía un montón por conversar pero estábamos viendo ustedes bien veían en pantalla nuestra mención experto porque experto sigue siendo la mejor alternativa para jugar en estos días de cuarentena ¿no chiquillos? así es mira se está jugando la Bundesliga la fecha 28 está al rojo hoy día ganó el Bayern Munich se está escapando en Alemania perdió el Leverkusen de Charlie Arang así que quedamos un poquito tristes peligra la opción de Champions y mañana hay otro partidazo que la gente experto te invita para que juegues es el partido del Leipzig contra el Jerta partidazo que se juega mañana a las 12 y media y yo les voy a contar al tiro que el Leipzig paga 1.18 el Leipzig está tercero el empate paga 3.75 y el triunfo del Jerta paga 5.25 porque el Jerta está un décimo así que está bueno jugarle al Jerta que se mande ahí una buena actuación mañana un jertazo un jertazo un jertazo yo estuve a punto de decir otra palabra pero me frené oye yo le he chuntado a todos los partidos así que esta vez me la voy a jugar o sea hay ganado plata hay ganado plata entonces no porque no he sido tan avisparita y no le he apostado por internet pero en el torteo que hacemos acá en el programa gané con Hernán Caputo gané la semana pasada y esta semana tengo toda la fe con el Jerta con el Jerta te voy a jugar al Jerta ya mira si tú le jugás bien Luquita podrás ganar 52.500 pesos manes mira no es malo tú hay que ser atreído yo voy más moderado voy por el empate que paga 3.75 ah bien moderado y tú Rodrigo Leipzig o el Jerta te la jugás mañana el partido experto el Leipzig seguramente ganó va a tercero y puede alcanzar en la segunda posición de la Bundesliga así que la gente puede jugar en experto.cl en la aplicación desde 500 pesos y sin moverse de su casa que es lo mejor en estos momentos así que como siempre con experto la oportunidad es de seguir ganando en estos días porque con experto juegue chiquillos tenemos preguntas para nuestro público tenemos también comentarios que nos están llegando guaja que dice la gente mucha mucha gente comentando aquí la participación de Rodrigo en el programa le agradecemos a toda la gente hay uno que me llama la atención que Rodrigo le va a gustar obviamente este saludo mira Roberto Mario Tello dice un abrazo fuerte Rorrito tu tío Roberto te dice el tío sí aparece en todo un fan ahí familia mira por acá pregunta Cristian Roa ¿crees que es viable reiniciar la liga nacional en medio de la pandemia como lo hicieron en Alemania? sí puede ser viable pero una cosa Alemania y otra cosa que en Chile al final hay que verlo de una buena forma y ojalá que la logística sea de una buena forma también si es así bueno todo bien mira y por acá Juan Carlos Aliste también pregunta de tu etapa en el Sporting de Lisboa ¿dónde coincidiste con Cristiano Ronaldo? y si es verdad lo que dijo Cristiano que tú le enseñaste a patear tiros libres esa la contó el flaco esa la contó el flaco el flaco el año 2016 cuando fuimos al Real Madrid y no pero con todo eso la verdad le juro que él dijo que yo no lo enseñé pero él miraba me dijo yo miraba mucho a Rodrigo al Chiqui y quería competir con él siempre entonces siempre lo miraba y veía como le pegaba y subía y bajaba la pelota entonces siempre me llamó la atención su pegada entonces el flaco le estaba contando eso a Rafael y Rafael me miraba así y yo con un orgullo le digo a por arriba pero bien hacia el final bueno fui compañero de él tuve la oportunidad de ser un jugador tan potente como él en la época de que era joven y en esa época era un buen jugador entonces ya después el resto de historias pero ya en esa época ¿se notaba? no, no, mira con Cristiano perdón con Cristiano se notaba porque la mentalidad de él era totalmente diferente era un jugador que ya con 17 años veía conductas que eran totalmente diferentes a un niño de 17 años se levantaba súper temprano entrenaba los días de partido hacía un entrenamiento personalizado él se le ocurría hacer un entrenamiento en el mismo día del partido para un poco llegar bien al partido porque el partido era a las 8 de la noche entonces él se veía con tanto tiempo entonces se acostaba muy temprano no jugaba mucho Playstation no le gustaban esas cosas agarraba el tacataca era el mejor de todos agarraba el pool era el mejor de todos jugamos tenis fútbol era el mejor de todos quería levantar pesas era el que más levantaba pesas él siempre era competitivo me recuerda a Jordan bueno Michael Jordan estaba viendo el documental de Jordan y él quería ser el mejor de todos competitivo pero en todo en todo te lo digo entonces bueno esa mentalidad la crió o la trabajó durante cuando era pequeño y bueno mira ahora yo creo que debe tener la misma mentalidad pero con más millones oye ¿hay vuelto a tener contacto con él? no la última vez que tuve contacto con él fue con él no con él directamente pero yo soy muy amigo de la persona que trabaja con él que está de la mano que es la persona que está a cargo de Nike de Portugal y pasó a ser como dentro de su staff de esos cuatro amigos que tiene muy cercano y que trabajan para él y están todo el tiempo con él entonces me contacté con él cuando fuimos para allá y bueno fue bastante bueno él le contó que nosotros estábamos allá junto con estábamos con el Rafa Larra y nos recibió bastante bien entonces bueno ese fue el último contacto que tuve pero el resto imposible imposible podría podría pero me demoraría mucho tiempo la vuelta es muy larga para llegar bueno para mi cumpleaños en el pasado mi señora de una sorpresa me hizo me mandó me llegó una camiseta para mi cumpleaños y una camiseta de Cristiano Ronaldo no sé cómo lo hizo pero me llegó una camiseta del ayuento de Cristiano Ronaldo firmada y todo eso así que nada bien hay un vínculo ahí o sea le enseñaste a partir el tiro libre te regala la camiseta hay un vínculo ahí con Cristiano un compañero un excompañero que le fue más que bien y siempre muy humilde siempre las veces que estuve en Portugal después cuando le jugó en Manchester United por ahí nos encontramos porque vivíamos en la misma zona entonces de repente nos encontramos en unos lugares muy concretos y me miraba y bueno me saludaba como normal o sea saludaba una vez se encontró con mi señora en una tienda bueno en ese tiempo mi señora que ahora se encontró con ella y bueno le mandó saludos de mi parte entonces súper muy humilde las personas que trabajan al lado de él son las personas que iniciaron en el fútbol con él cuando tenía 12 años entonces siempre sigue atraen muchas las personas que realmente lo conocen bien son las que están ahora en este momento con él ahora tú hablabas algo que es súper importante de lo que tú también al inicio nos contabas de los consejos que le daban a los futbolistas más jóvenes que a lo mejor Cristiano independiente de las condiciones que tenía si le puso una voluntad que a lo mejor no tienen todos los futbolistas y que eso lo terminó haciendo marcar diferencias con el resto de los futbolistas ¿crees que eso es clave para un futbolista para destacarse como lo ha hecho Cristiano? No mira Cristiano a ver el talento todos sabemos que el talento no es suficiente la diferencia está en la cabeza en la dedicación en los sacrificios no siempre el que tiene más talento llega sino el que llega es el que tiene más fuerza de voluntad el que tiene más trabajo el querer el querer aprender el entrenar todos los días el no dejar ningún día libre por así decirlo yo creo que y eso lo agregó en su carrera futbolística yo creo que él sabiendo que tenía talento seguramente alguien le aconsejó algo porque de un año para otro él cambió el físico totalmente llegó con otra mentalidad y bueno y su crecimiento fue muy rápido cada vez más rápido jugó un año un año y medio el primer equipo del Sporting y ya fue vendido por 15 millones al Manchester entonces y ya después se volví entonces creo que lo más importante de los jugadores más allá del talento del talento es lo más importante es la cabeza y el querer el amar a lo que están haciendo y respetarlo también porque hay muchos jugadores que no respetan la profesión ¿no? Oye Rodrigo si te hubiesen dado a escoger en algún momento da lo mismo si antes o ahora quizás ha cambiado desde que dejaste el fútbol ¿cuál hubiera sido como el equipo que hubieses elegido? Si hubieras podido elegir uno del mundo entero ¿con cuál tú hubieses quedado? A mí siempre me gustó el Barcelona siempre bueno por ahí tuvimos mi momento del Real Madrid pero por el tema de Zamorano que nosotros todos crecimos nos levantamos siempre temprano en la mañana y éramos todos Chile era fan de Zamorano y era el único partido que transmitía entonces pero a mí siempre me gustó Barcelona pero más allá de eso jugar en algún en algún equipo siempre que con la espina clavada de haber jugado en la Premier League yo creo que es el mejor campeonato del mundo no hay otro no se compara no se compara y siempre que con la espina clavada de poder haber participado bueno jugué muchas veces allá como como visitante pero haber jugado allá un poco de esa espina clavada que me queda más allá de jugar en un gran Real Madrid pero siempre en la Premier League en cualquier equipo me hubiera encantado Oye Rodrigo precisamente quería preguntarte por tu cuando llegaste al Besiktas cuando llegaste a Turquía y más que puntualmente al tema del tremendo equipo que era ¿cómo fue llegar? y te lo pregunto como de manera súper personal tengo amigos me lo puedo compartir con tengo amigos amigos turcos ¿qué idioma más difícil? ¿cómo lo hiciste para llegar a esa cultura y a ese idioma? no bueno aprendiéndose al final yo siempre donde fui aprendí los idiomas afortunadamente bueno yo fui casado con una canadiense tengo un hijo ellos hablan en mi casa se hablaba francés inglés y español entonces yo aprendí los tres idiomas así práctica todos los días afortunadamente cuando llegué a Turquía no me costó mucho porque el idioma del futbolista internacional es el inglés ¿entiendes? entonces con tus colegas con tus compañeros te hablas en inglés pero en el día a día te complicaba porque poca gente hablaba inglés en el supermercado cuando ibas a los shopping o cuando ibas a visitar en los lugares más turísticos la gente habla más inglés no sé tú vas a Gran Bazar y te hablan todo el idioma del mundo o sea el tipo que te estaba vendiendo ahí cosas te habla todo el idioma del mundo hasta que sabe cuál idioma estaba hablando hasta que te lo venda claro pero aprendí aprendí a poco y dije mira para adaptarte al país no se tiene que adaptar a ti tú te tienes que adaptar al país ese fue siempre mi lema y aprenderlo primero a aprender el idioma así que afortunadamente hablo un 70 80% turco entiendo bastante bien entonces ahí hay algún idioma más al currículum pero pero se te hizo más fácil o sea lo que pasa es que es más complicado el turco porque el turco el verbo está al final entonces la frase tú hablas así en español yo comer quiero ellos hablan así entonces a ti te cambia toda la modalidad de cómo construir la palabra la frase entonces pero bueno ya con el tiempo uno va aprendiendo pero por ahí leí corrígeme si estoy en lo correcto o estoy equivocado por ahí leí al principio el tema era con los árbitros y a los árbitros se había que tirarle un salir ahí en castellano obvio en español le trae un escuchar no que después tú decías ándate la no sé hijo de puta perdón la expresión pero los turcos los turcos y ya mundialmente puta ya saben ya lo que es porque están acostumbrados entonces hay jugadores brasileños hay jugadores argentinos hay jugadores sudamericanos que están acostumbrados a oír esa misma palabra entonces ya sabían tenían que tener cuidado también de decir esa palabra entonces pero bueno al final aprendí lo primero que uno aprende en los países donde vas son las chuchadas un clásico mira por acá que estábamos hablando hace un rato que te hubiera gustado jugar en la Premier por acá Francisco nos recuerda qué mejor consuelo que hacerle un gol al Manchester en Old Trafford ¿qué tal es la experiencia Rodrigo? Sí fue en Champions League el año 2009 no teníamos a ver si ganamos ese partido teníamos posibilidad después en la última fecha de poder clasificar a la Europa League como tercero y afortunadamente ganamos ganamos en el en el místico estadio Old Trafford con un gol mío y pues al final no sirvió de nada pero yo creo que para un equipo turco en este caso el Besiktas pocas veces ha ganado en Inglaterra y bueno fue un fue un fue un triunfo histórico ¿no? Ya pero y para ti ¿cómo dan una expresión? ¿qué importa lo que se quedaba los turcos? para ti me muestro de la emoción no si de la emoción la gente hasta ahora me recuerda un montón yo creo que la gente siempre me está mandando videos del God del Manchester United y para la gente para mí para la gente el Besiktas para mí a ver está casi al nivel de la Universidad de Chile para mí porque creo que con poco tiempo que estuve allá bueno tuve más años que la hubo como profesor pero la gente me recibió muy bien hasta ahora toda la gente bueno cuando sale campeón era ídolo por la vida entonces le tengo mucho cariño al Besiktas y creo que es un equipo que me llegó al corazón y bueno viví momentos hermosos tengo buenos amigos allá tengo gente maravillosa y una ciudad maravillosa bueno vivir en Estambul es una es una mixtura de cultura de comidas de todo entonces al final te envuelven aparte el tráfico que el tráfico olvídate eso es lo único malo es lo único malo tenía que tener tres horas para ir a cualquier lugar entonces un rango no me muero oye y esa fue la ciudad que más te gustó Rodrigo de todas las que viviste lo que pasa es que yo no sabía poco antes de irme a Turquía sabía poco de Estambul sabía muy poco de Turquía me hablaban yo me imaginé Siria bueno sabiendo ahora como la comparación pero después vi las fotos y en ese tiempo 2007 en internet no era tanto tenías que un poco llamar tenías que llamar a alguien que tuviera referencias y la verdad tuvimos bueno tuve esa oportunidad de ir allá y me encontré con una ciudad tremendamente occidental también la parte religiosa más tradicional pero una ciudad absolutamente encantadora yo creo que en todo sentido y la verdad no tuve ningún tipo de problema la adaptación fue bastante fácil no yo sé pero te digo o sea viviste en ciudades muchas ciudades para mí Lisboa alucinante entonces por eso te pregunto si es que de todas las que te tocaron sí no es que Lisboa era más pequeño Lisboa más pequeño un millón pero llegas a una ciudad de 35 millones es otra cosa es otra cosa entonces y el portugués es más tranquilo como más es más calmadito la calidad la calidad de vida es extraordinaria también pero a ver para vivir en familia yo elijo Portugal para vivir a lo mejor más soltero y todo eso la vida sí Estambul oye Rodrigo ¿dónde crees tú que se vio la mejor versión de Rodrigo Tello jugador en Europa? Los últimos años del Sporting creo que el año 2006 2007 fueron grandes años bueno a pesar de haber perdido ahí la espinita clava que tengo la Europa League la perdimos en la final en nuestro estadio contra el CSKA Moscú el año 2004 2005 fue la única espinita clava pero ahí empezó mi repunte y fue de lateral izquierdo o sea fue jugando lateral izquierdo línea de cuatro y ya después vino el besista y después los tres años en besista fueron totalmente esa fue mi mejor versión que también me llevó a ser llamado a la selección y con Bielsa y llegar al mundial esa fue mi etapa mi mejor etapa desde el 2005 hasta el 2010 más o menos tú dices que esa época te llevó a la selección también porque te tocó un proceso pasar por distintos técnicos pasaste desde Pedro García Costa Olmo llegar a Bielsa después Borgy que fue el último que te nominó pero me acuerdo que tú en un minuto contaste que para estar en la selección de Bielsa tuviste que hacer trabajos especiales porque si no físicamente no estabas resistiendo bien lo que te exigía Bielsa si no lo que pasa es que bueno después de lo que pasó con el puerto Ordaz y todo ese tema fuimos fuimos castigados bueno yo estaba ahí en el momento errado a la hora de la verdad y verdad culpable culpable no no fui culpable yo creo que todos sabemos los que estuvieron ahí metidos quién fue el culpable pero fue bastante injusta ese tema pero la verdad después ya vino la levantaron el castigo y pude ser llamado para con Bielsa y cuando llegué con Marcelo los entrenamientos se nota el tiro la intensidad que tenía era totalmente diferente y cuando me tocó venir varias veces a la selección acá en Chile yo duraba tres o cuatro días y me contracturaba o me desgarraba entonces ahí tenía ahí en los ya la tercer llamado que estuve acá estaba lesionado siempre y y don Marcelo me llama con el profe Bonini que en paz descansa me dijeron mire Rodrigo tenemos que hacer algo tenemos que hacer un plan diferente porque cuando yo le explicaba que en Turquía los entrenamientos no eran tan intensos como acá entonces tenía que hacer un entrenamiento para nivelarme allá en Europa en este caso en el Besiktas me dieron todo un plan de trabajo para poder cuando vuelva el próximo mes a las elecciones estar ya preparado y para aguantar los entrenamientos y así de a poco empecé a sentirme mejor y mejor y mejor justo fue la época 2008-2009 y cuando yo volvía me sirvió mucho la selección cuando yo volvía de la selección de esas dos semanas que entrenamos con la selección volvía al Besiktas volvía una bala volvía volaba volaba y fuimos campeones y fuimos campeones gracias a eso también porque en el año 2008-2009 fue mi mejor año en Turquía que fuimos campeones y la gente me decía oye pero viajaste tanto 20 y tantas horas en avión y a los dos días estaba jugando y volaba la gente me suplicaba gracias a Bielsa y es verdad lo que comentaba alguna vez también Pablo Contreras nos contó Claudio Maldonado también acá que Bielsa te exigía mucho más a ti que al resto incluido en la época en el mundial siempre te probaba como titular te tenía casero me tenía la mira me tenía de sparring yo empezaba en el entrenamiento de sparring empezaba por el equipo B y hasta jugaba de titular entonces tenía todo me probaba de todo no pero me tenía me tenía cariño el profe me tenía cariño y bueno siempre me decía a ver yo creo que lo más importante lo que nos dejó porque yo ir a un mundial a los 30 años ya por ahí era medio complicado por lo que venía pasando por la selección y todo eso pero me sacó me sacó el jugo y me dejó a punto a perilla y aprendí muchas cosas con él de verdad creo que que te enseñó el detalle el ser minucioso el preparar los partidos el entregarte el saber lo que estabas haciendo mal y qué tenías que hacer y te lo explicaba audiovisualmente y después te lo explicaba en la cancha entonces una vez el profe Bonino me dice Rodrigo me llamó me dice Rodrigo no te preocupes mira mientras te diga te hinche las pelotas es porque te quiere a los que no dice nada que se preocupe así que eso o sea te quería mucho que me quería me quería para mejorar me quería para mejorar para ser mejor entonces bueno la verdad al final me subí a la lista así que eso es importante la otra vez nos contaban nos contaban creo que Pablo nos contaba una anécdota que muy divertida que precisamente tenía que ver con eso tenía que ver con la exigencia era tan fuerte que nos decía que en un momento los jugadores como que se hablaron con Bonini le dijeron por favor habla para que nos baje un poco la intensidad pero cuando llegó Marcelo Bielsa a enfrentarlos ahí se quedaron todos callitos nadie pues nadie quiso nadie dijo nada nadie dijo nada quien va a decir la fiesta frente al Bielsa no no eso era siempre típica típica cuando estábamos cansados le decían profe estamos cansados y todo eso cuando llegaba a la cancha güey Marcelo están los jugadores medio cansados pero él tenía todo preparado el aeropuerto lo tenía preparado cuando decía frente a frente y al final no si estamos bien estamos bien no tenía que entrenar igual te juro que antes los partidos con Bielsa en las liminatorias todos los partidos todos los jugadores tenían problemas no de lesión pero sobrecarga y de lesión muscular porque sabías que agotamiento y entraba estaba con lleno de dolores en tal partido te lo juro bueno después uno calentando se lo pide de todo pero esa época fue bueno Chile volaba Chile volaba en ese sentido y Mati Fernández fue uno de los porque era el que más tenía temas musculares y bueno y ahí él nace él siempre pasa algo Matías bueno con Mati con varios con varios varios tuvieron problemas musculares pero yo creo que era tan el mensaje era tan claro que todos sabíamos lo que teníamos que hacer entonces nadie se mandó con doros nadie se mandó cagadas como se dice estuvimos bien aplicados incluso cuando fuimos al mundial súper súper bien aplicados todos teníamos la cancha abríamos la puerta y teníamos las canchas ahí el aeropuerto frente a la cancha entonces no tenía no había tiempo ni para para solamente escuchamos las fubucelas que estaban a un par de kilómetros oye y te acordáis de alguna de alguna de las locuras del Loco Bielsa que te haya tocado vivir nada no varias siempre veíamos videos y hay un partido que jugamos contra España en Villarreal y después vimos el partido lo vimos porque siempre después del partido nos vemos durante la semana después vemos los partidos que jugamos con lapso de 20 minutos 15 minutos y me enfoca siempre está con el puntero entonces me está enfocando a mí y Rodrigo Tello y mire ¿a dónde está y a dónde está Rodrigo Tello? ¿dónde está? y yo me había caído seguro que le había había apurado habían cobrado faul y había querido apurar el juego pero tratando de apurar el juego le pegué a la pelota le pegué a mi a mi pie de apoyo entonces no le pegué a la pelota entonces fue un súper tremendo todo cagaba la risa pero bueno eso fue una de las anécdotas que Marcelo te decía pero bueno más que nada era muy exigente no te daba espacio llegabas de Europa después del viaje de 24 horas en este caso mío cuando yo venía de Turquía llegaba y después empezaron los aplausos bastante fuerte hoy día oye sí eso iba a decir las nueve de la noche sí las nueve de la noche ahora con más energía ah porque hoy día murió Leo es por eso y bueno empezaron a ser la sirena el apoyo a todo el personal médico que está aquí trabajando contra el coronavirus así que nos sumamos también a todos los médicos así con Bielsa si es un poco hay mucha historia para contar con don Marcelo pero más allá de eso bastante 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 lindo lo que nos entregó a la selección yo digo a toda esta selección la generación dorada le entregó mucho y bueno que los frutos se fueron dando bueno con las dos Copas América y con las buenas actuaciones que tuvo Chile en ese tiempo ¿te hubiera gustado tener antes a un Marcelo Bielsa en la selección chilena porque yo lo mencioné a la pasada y vi que en tu cara cuando te conté de Pedro García no sé tantos otros técnicos que te tocó vivir desde tu inicio en la selección y fue muy distinto a lo de Bielsa sí no que era un visionario un visionario yo creo que a ver si lo hubiera tenido mucho antes a lo mejor me hubiera cambiado un poco la mentalidad de cómo jugar de cómo aprovechar mis mis características como jugador hubiera sido a lo mejor diferente sí a lo mejor como les cambió mucho a muchos jugadores les cambió la cara de cómo jugaban hubiera sido feliz me la entregaba a Marcelo Bielsa un par de años antes no a los 30 ¿no? Chiquillos ¿tenemos más comentarios Guaja? ¿Harta gente sigue opinando? ¿Harta gente en línea en este momento siguiendo la conversa? Oye está toda la familia Rodrigo Tello también conectada así que todos te mandan saludos mira de todos lados desde Canadá te mandan saludos Cristian Tello Cristian Tello tu hermano ¿se acuerda que te encontraste con Cristiano también en el aeropuerto en Sudáfrica? Ah sí esa también es buena esa también es buena ¿qué pasó ahí? nosotros nosotros habíamos perdido con Brasil para variar y bueno estábamos en el aeropuerto de Johannesburgo cada selección tenía su VIP esperando el avión porque nosotros teníamos que volver al lugar de concentración donde estaba y de repente el utilero me mira y me llama me dice Rodrigo Rodrigo te llaman afuera como una cara de con los ojos saltados y todo eso ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasó? estaba con Pablo y con Pablo Rodrigo y Pablo vayan sacan lo está llamando alguien y cuando salimos estaba pasando Portugal que iba a tomar su avión para la ciudad donde estaba que también había perdido con España y supo que estaba Chile ahí entonces llamó a alguien para saludarnos Cristiano entonces ahí nos saludó a Pablo porque fuimos compañeros con él saludó a Pablo me saludó a mí y ahí estuvimos conversando un par de pero la gente la gente me miraba y decía ¿en serio te llamó Cristiano? él te llamó para hablar con Cristiano si tú eres compañero si lo conocemos de verdad y ahí hablamos con con Nani con varios jugadores que ya bueno que estaban con Joao Motiño que estaban en la selección en ese tiempo al único que le pide foto que lo llama Rodrigo Tello Cristiano ahí lo está llamando oye también lo harto que preguntan es el tema de Sidney 2000 compararlo con lo que fue el mundial ¿cuál experiencia fue para ti mejor? el mundial independiente de que fueron eliminados en la octava final es un mundial pero un juego olímpico fueron medallistas de bronce y es lo mejor un evento deportivo que nunca te imaginaste que iban a tener la opción de competir sí no totalmente diferente yo creo que lamentablemente el mundial bueno afortunadamente me tocó con Bielsa y toda esa generación maravillosa de la selección que tuve la oportunidad de compartir con ellos y participar en esa una de las mayores generaciones del fútbol de Chile lamentablemente se jugó en Sudáfrica un país donde no se vive mucho el fútbol el fútbol es secundario sabemos que el rugby y el cricket y todos esos juegos que son de ese lado son los más populares y la verdad no nos sentimos tanto aparte que estamos más alejados que todo el mundo entonces no sentimos el ambiente no sentimos el ambiente del mundial para nada pero yo creo que los Juegos Olímpicos es más especial porque también vivimos vivíamos con mucha ilusión pero tampoco con la no tomamos el real valor hasta que tuvimos la medalla acá en el pecho creo que tener una medalla olímpica independientemente que merecíamos la de oro porque era un mejor equipo que todos tener una medalla olímpica es para mostrárselo a los nietos a tus hijos y decir mira aquí yo gané una medalla olímpica jugando por Chile y todo el ambiente que se vive allá y aparte en Australia un montón de chilenos estamos como en casa entonces se sintió de otra forma y muy especial entonces creo que fue fue algo muy muy lindo pero el sueño uno siempre fue jugar un mundial desde chico yo siempre lo digo cuando de chico tú dices que quieres salir cuando quieres ser jugador de fútbol no, quiero jugar un mundial por Chile y afortunadamente lo pude hacer así que pero son cosas distintas pero me quedo ahora por haber ganado algo en el Juego Olímpico ¿Cómo fue el hecho de compartir Camarín con Zamorano en esos Juegos Olímpicos? ¿Cuánto influyó Iván Zamorano? Estaba espectacular creo que que los tres Nelson Pedro y Iván se acoplaron muy bien ellos tampoco impusieron ninguna regla yo creo que se acoplaron al grupo que estaba sabíamos de la grandeza que tenían ellos de cómo venían de grandes campañas venían de ser mundialistas y creo que el respeto se lo ganaron solos y se acoplaron muy bien Pedro muy ubicado como siempre muy caballerosos Nelson también con sus tallas ahí para allá para acá y Zamorano Zamorano también con su bueno con su liderazgo siempre nos llevaba nos llevaba a los jóvenes de una buena forma nos explicaba bien las situaciones entonces creo que no aportaron mucho creo que fueron las posiciones bastante bien acertadas y que nos dio bueno nos dio buenos resultados junto con bueno con jugadores que estaban pasando un buen momento el Choro Navia David bueno Claudio también Maldonado que eran jugadores que ya venían jugando de titulares en cada uno de sus equipos ¿no? ¿te tocó convertir ahí en los Juegos Olímpicos un gol también te tocó por la selección adulta ¿cuál es el gol que más recuerdas con la selección chilena? a ver el de la Olimpiada sí pero yo creo que el primer gol siempre es especial ¿no? contra Argentina mi primer partido mi debut con la selección adulta y hacer un gol en el monumental de River con la selección extraordinario sí es un sueño ¿no? y lamentablemente después nos metieron la pelota donde se dice pero no importa creo que el partido el gol más importante es el primer gol y no hice muchos goles para la selección pero bueno eso es lo que queda ¿no? y también los Juegos Olímpicos que fue bastante bueno el partido contra Nigeria Chiquillo ya nos va quedando pocos minutos de programa Guaja ¿qué dice la gente? ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? y sobre todo con respecto a la pregunta que lanzamos en este capítulo del día de hoy no mira la mayoría de la gente le deja mucho saludo a Rodrigo ya dijimos que está toda la familia conectada a Rodrigo sigue siguiendo el programa mucha gente participando y en la encuesta el que va ganando es Leonel Sánchez que se impone a Marcelo Salas como el jugador más importante en la historia de la Universidad de Chile que es algo de lo que coincidimos en la mayoría aquí en el inicio del programa así que Leonel Sánchez para muchos el jugador más importante en la historia de la Universidad de Chile les voy a contar algo de Leonel Sánchez como mi papá les conté en un momento que era ídolo de él o sea Leonel era su ídolo cuando empecé a jugar por la Universidad de Chile en el año 99 o 2000 creo que fue para un cumpleaños le llevé a Donel Sánchez a mi papá o sea mi papá se quería morir así que ahí se tomaron sus buenos sus buenos sus buenos vinos y los llevé para el cumpleaños a mi papá y se le regaló sorpresa a mi papá un saludo tremendo regalos y demuestra la grandeza de Leonel de estar ahí con los hinchas también con los que eran sus fanáticos siempre estar cumpliendo hasta el día de hoy así es Rodrigo Tello queremos agradecerte por esta gran conversa por este tiempo y desearte lo mejor también para para lo que viene para seguir aguantando esta cuarentena y para el futuro un abrazo grande y muchas gracias por nuestra idea nada muchas gracias por el tiempo bastante entretenida la conversa ojalá que esto se acabe pronto pero bueno hay que tener paciencia residencia y bueno esperar de que todo que esto pase lo más pronto posible la verdad porque al final eso es volvamos a la normalidad lo más antes posible un millón de gracias eso lo vamos a esperar pues cuando claro pues cuando se levante la pandemia tenemos unas chau Rodrigo un millón de gracias no, encantado un abrazo grande que estén muy bien chau 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 nosotros chiquillos nos comenzamos a despedir por supuesto recordando nuestro querido Red Frog ¿no? así es dale baja no, como decía la mana ahí vamos a esperar a Rodrigo Tello cuando se acabe esta pandemia en Red Frog vamos a estar ahí esperando a Rodrigo Tello donde siempre hacemos el show de prensa fútbol no siempre lo hacemos desde las casas sino que por esta la contingencia lo estamos haciendo así y ahí esperamos tener a Rodrigo Tello con Red Frog que se reinventó ¿no es cierto Manny? así es así que búsquenlos en su Instagram arroba Red Frog bar toda la 1099 donde puede pedir toda la carta de pizzas y de quesadillas a domicilio pero toda la información está en el Instagram así que la invitación es a que lo sigan y por supuesto que le pidan de las cosas ricas que tiene para llevar a la puerta de desfogar con todas las medidas sanitarias y de seguridad que corresponden en estos tiempos perfecto y así chiquillos comenzamos a despedirnos un nuevo capítulo capítulo 160 del show de prensa fútbol que estuvo bueno estuvo entretenido la conversa ¿no? súper bueno súper bueno un agrado y contando harta historia así que muy entretenido y esperamos la próxima semana tener otro invitado al mismo nivel así es una semana más cuídense chiquillos sobre todo cuídense ustedes sus familias si quieren quedarse en casa quédense en casa porque esta cosa está compleja así que solo tenemos que ayudarnos entre nosotros así es compañeros nos vemos nos vemos chau nos vemos el próximo mes con otro show de prensa fútbol chau a levantarse guacho guacha llegó la silva a la calle saca los tambores